Música Amigos de Sin Barreras, que gusto poder compartir con ustedes este domingo a través de la señal de TV Perú y como siempre con la grata compañía del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad con ADIS. Vamos a iniciar el programa con nuestra secuencia Sin Límites y vamos a conocer a Jesús Ríos. Él es un paradeportista que pertenece a la selección peruana de baloncesto en silla de ruedas y sigue entrenando desde su casa. Adelante con la nota. Música Mi nombre es Jesús Ríos García y desde los 11 años fui diagnosticado con el virus de militis transversa. En dicho periodo fui internado en el hospital de policía y estuve por un mes medio recibiendo exámenes y múltiples dosis de medicina para aliviar el proceso viral que había originado dicho patógeno. Como consecuencia de la militis transversa originó una parálisis estructural del cuerpo. Ello con el tiempo fui recuperando con el pasar de los días, el cual me ha permitido ir desarrollándome poco a poco desde la fecha. Tener esta enfermedad obviamente en un inicio fue bastante chocante por el tema de que debido a la edad de 11 años uno que obviamente jugaba, hacer ciertas actividades que estaba aún acostumbrado. De lo malo surgió lo bueno que fue conocer todo este mundo, que yo le digo mundo, porque es un lugar paralelo en el cual están las personas con discapacidad física, que es en el cual yo me identifico. Paralelo a ello también conocí lo que es el baloncesto sobre ciudad de ruedas. También me ha permitido formar parte del 2016 de la selección nacional de baloncesto sobre ciudad de ruedas con participaciones en la Copa Andina, en la cual quedamos en segundo lugar con la edad de plata y clasificamos también a la Copa Sudamericana del siguiente año. Además del deporte, también soy bachiller en Administración y Negocios Internacionales del UPC. En la actualidad me desempeño como coordinador de compras del área de compras, infraestructura y sistemas en la empresa Michio Automotriz. Estoy desenvolviéndome allí en mis funciones y de verdad que agradezco también a la empresa Michio Automotriz porque me permitió desenvolverme en cuanto a los entrenamientos. Me permitió ir a mis entrenamientos, reclutar mis horarios y además me apoyó con el tema de los permisos cuando fui seleccionado para los Juegos Parapanamericanos. Es más, son un grupo de compañeros y amigos en los cuales valoro mucho porque también asistieron a mis partidos y eso dice bastante el grupo humano que trabaja y se desempeña en la empresa. Número 11, Jesús Ríos. Yo envío de Jesús su perseverancia, su entusiasmo, esa decisión que tiene para lograr sus metas. Siempre te fijan metas. Lo que deseo para Jesús, hijo mío, que te sigas desempeñando y desarrollando profesionalmente y que tus logros en el deporte también sigan. Jesús, el cumplir tus metas te dará de repente un mejor horizonte en tu vida. Ahora que eres profesional es importante que sigas con esos valores deportivos, disciplina en el estudio. Tal vez en los años que vengan todos esos frutos que los has obtenido de niño se vean, se traslujan en la realidad. ¡Bravo! ¡Bravo, chica! ¡Bravo! Actualmente sigo trabajando bajo la modalidad, bajo la modalidad del home office. Sigo laburando en la empresa que trabajó y a la par también trato de no dejar de lado los entrenamientos. Si bien es cierto, no puedo utilizar mi silla deportiva en casa ya que no cuento con un tablero y obviamente no puedo salir porque acato las medidas de prevención contra el COVID. Realizo ejercicios de movilidad, ejercicios básicos y cardio en mi casa para mantenerme en forma y no perder el ritmo, ya que una vez todo se estabilice y nos permite retornar a, digamos, se alza el estado de emergencia y se tenga un buen panorama de salud, yo estaría ya listo para retornar a los entrenamientos que tanto espero porque este año regresar a las canchas deportivas y poder compartir con mi compañero. Así como Jesús, muchos paradeportistas vienen realizando sus entrenamientos en casa, pero Jesús no solamente hace estos entrenamientos, sino que trabaja de manera remota para una empresa de autos. Él es coordinador de ventas. Un abrazo para ti Jesús, cuídate muchísimo y sigue entrenando que eres un campeón. Vamos a una pausa y regresamos con más en el programa. El programa de rehabilitación online es un programa que ha sido creado este año específicamente a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, es decir, es un trabajo remoto que está realizando de salud para la atención de personas con discapacidad. El Conadis renueva su servicio de intérprete de lengua de señas a través de la plataforma virtual para mejorar la experiencia de la atención de usuarios y usuarias a nivel nacional. Ahora somos intérpretes en consulta. Atención en lengua de señas peruana para personas con discapacidad auditiva o persona sorda y entidades. Ingresa a la web del Conadis, ubica la sección Campañas y Eventos e ingresa a la plataforma. Luego, haz clic en la parte inferior. Ingresa tus datos al formulario para acceder al servicio según corresponda. Elige el horario en el que te encuentras y realiza la videollamada por WhatsApp. ¡Y listo! Recuerda que los horarios de atención es de lunes a viernes, las 24 horas del día. Ya estamos de regreso amigos y está con nosotros la doctora Erika Giraldo. Ella es subgerenta de Rehabilitación Social y Laboral de Salud. Hoy vamos a conversar sobre el monitoreo que viene realizando E-Salud a los adultos mayores y personas con discapacidad durante la emergencia por el COVID-19. Buenos días, doctora Giraldo. Bienvenida al programa. Buenos días, Gina. Gracias por la invitación a tu programa. Gracias por acceder a la entrevista. Muchísimas gracias. ¿En qué consiste el programa de rehabilitación online y monitoreo remoto a adultos mayores con discapacidad? Bueno, el programa de rehabilitación online es un programa que ha sido creado este año específicamente a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Es decir, es un trabajo remoto que está realizando E-Salud para la atención de personas con discapacidad. La finalidad es lograr que a pesar de la pandemia y de la cuarentena, por la imposibilidad de desplazarse de la población, puedan seguir beneficiándose de los servicios que brinda E-Salud en materia de rehabilitación profesional y social, con la finalidad de que los niños sigan en el colegio, los adultos sigan trabajando y en general toda la población siga participando en actividades de ocio, deportivas y recreativas. Así mismo, el programa de monitoreo remoto lo que busca es brindar soporte e información de forma oportuna y ágil a todos los asegurados con discapacidad para evitar su contagio por el COVID-19 o para brindar medidas rápidas para prevenir y para actuar frente a esta pandemia. De verdad, es un servicio muy importante en esta época tan difícil, doctora, que estamos viviendo con el COVID-19. Doctora, ¿qué talleres y servicios están ofreciendo? E-Salud les ofrece a todos los adultos mayores con discapacidad diversos programas. Algunos de ellos encaminados a lograr una capacitación para el trabajo. Recordemos que la edad o la discapacidad no son impedimentos para trabajar y tenemos talleres de computación, gastronomía, costura, tejido, realización de manualidades y talleres diversos que van a encaminar a la persona al trabajo, al mundo laboral. También cómo desarrollar un emprendimiento. Los capacitamos para el negocio también y cómo organizarse, no solamente adquirir el conocimiento de cómo realizar un producto, sino también cómo venderlo y cómo obtener una mejor ganancia. Y también talleres ocupacionales para aquellas personas que aún siendo adultas o adultas mayores no desean trabajar, pero desean entretenerse, pasar un momento divertido, aprender alguna actividad y formar un grupo social, también brindamos talleres ocupacionales. Entre ellos están talleres de arte, pintura, expresión musical, teatro, danzas. Y los invito a que todos puedan participar porque es una gran oportunidad. En realidad es una muy buena iniciativa. Doctora, ¿a través de qué plataforma se desarrolla este programa y cómo pueden acceder y ser parte de él? Las participaciones se hacen a través de videollamadas que los profesionales de salud, tanto médicos rehabilitadores, psicólogos, trabajadoras sociales, especialistas en desarrollo empresarial y todos los talleristas que brindan las capacitaciones, hacen a los usuarios, a los asegurados. Y también a través del Facebook oficial de salud, al YouTube oficial de salud y a la página web de salud también. Les comento que hasta la fecha hemos ya realizado el monitoreo de más de 5.500 adultos mayores con discapacidad, lo cual nos ha permitido tener unas cifras muy bajas de contagio por el COVID y una respuesta muy temprana a aquellos que tienen problemas relacionados a enfermedades crónicas en esta época de cuarentena. Bueno, para todos aquellos que todavía no están participando en los talleres de salud, les diremos que pueden inscribirse a través de un formulario que tenemos publicado en la página de salud. Ustedes ingresan a la página oficial de salud y va a aparecer un banner. En ese banner van a ver que pueden inscribirse, dan un clic y pueden inscribirse a rehabilitación online. Va a salir un listado de unas preguntas sencillas, ustedes las llenan y envían ese formulario y nosotros los vamos a recibir y nos vamos a poner en contacto inmediatamente con ustedes. También pueden revisar en cualquier momento los contenidos, los videos que hemos publicado hasta este momento en el Facebook de salud y en el YouTube de salud para que puedan revisar. A veces continuamente hay que ir repasando algunos temas o ir conociendo más sobre el tema de discapacidad y rehabilitación para los asegurados y para toda la comunidad en general. Muchas gracias por la invitación Gina, saludos a ti, a todo tu equipo y a todos los televidentes que nos están observando en este momento y aprovecho la oportunidad para dar un caluroso saludo, un afectuoso saludo a todos los adultos mayores del país, nuestro mejor y mayor deseo de bienestar y de salud en este momento. Muchas gracias. Gracias doctora Giraldo por acceder a la entrevista. Será hasta otra próxima oportunidad. Qué importante es amigos esta red de soporte que viene brindando de salud a estos grupos poblacionales de asegurados debido a su condición de vulnerabilidad al virus. Vamos a una pausa y ya regresamos con más en el programa. Bueno, he tenido que aprender a escribir al revés para que puedan verme a través de la pantalla. He tenido que buscar estrategias para que yo pueda llegar al joven y al niño. Conadis pone a su disposición este breve formulario que le permitirá enviar documentos a nuestra institución de manera virtual, siguiendo los siguientes pasos. Ingrese a nuestro portal web www.gob.p.p. Diríjase a la parte inferior de la página a la sección Enlaces de Interés. Ubique Mesa de Partes Virtual y haga clic en Enviar Documentos aquí. Seleccione el tipo de persona quien está enviando el documento. Escriba su DNI si es persona natural o RUC si es persona jurídica. Escriba sus nombres, apellido paterno y apellido materno. Seleccione de qué departamento envía. Lo mismo con la provincia y distrito. Escriba su dirección, número telefónico, correo y asunto. Cargue el archivo a enviar. Haga clic en la autorización y luego haga clic en Enviar. Ahora, el trámite documentario en el Conadis es así de fácil. Yo me quedo en casa. Ahora conoceremos un método para enseñar música a personas con discapacidad en nuestro bloque Abriendo Espacios. Mi nombre es Eliana Cabello Rodríguez, soy maestra de música hace más de 25 años y vengo trabajando con niños y jóvenes con discapacidad. Yo daba clases en mi taller a habilidades artísticas y de pronto vino la pandemia y ya no se pudo continuar. Tuve que cerrar mi escuela, pero después yo me di cuenta que estos niños y jóvenes necesitaban de seguir con su arte y tuve la idea de seguir continuando por medio del Zoom. Durante todos estos cuatro meses los tengo niños y jóvenes que ya están tocando y están ejecutando sus instrumentos. Y yo me siento muy orgullosa porque los padres han colaborado, trabajan con ellos. Bueno, enseño órganos electrónicos, batería, timbales, cajón. Enseño también guitarra. Y también estoy enseñando técnica vocal y canto. Bueno, he tenido que aprender a escribir al revés, para que puedan verme a través de la pantalla. He tenido que buscar estrategias para que yo pueda llegar al joven y al niño a través de las pantallas. Para mí es muy práctico trabajar por WhatsApp o por Messenger porque yo puedo voltear la pantalla del celular y puedo mostrar cómo ubico mis dedos en las teclas en el órgano electrónico, cómo ubico mis dedos con los pulso de guitarra. Buscar también otras formas, enseñarles por colores. También si los niños y jóvenes no saben leer, les enseño por colores. Y pueden así discriminar las notas musicales. Les digo que se sienten bien, que pongan en una posición adecuada su mano izquierda, la mano derecha. Que miren bien su pentagrama porque hay jóvenes que ya están leyendo música. Como hay otros jóvenes que aprenden por colores, yo les voy listando y la mamita va apuntando también en su cuaderno los colores. Y ambos estamos haciendo el trabajo mutuo. Y ahora estoy contenta porque ya tengo jóvenes que ya están ejecutando sus instrumentos. Y eso me parece que durante estos cuatro meses hemos logrado algo maravilloso. Me siento realizada, me siento contenta con los resultados que estoy teniendo ahora con mis alumnos maravillosos. Y los invito a que se suman, a que estos niños y jóvenes puedan seguir tomando sus clases. Y que no hay obstáculos, que no hay ni en la pantalla, nada que nos pueda parar el arte. Y que sigamos sintiendo y viviendo la música. ¡Felicitaciones a Eliana Cabello por esta labor tan linda que tiene como propiedad. Es una profesora en educación musical para personas con habilidades diferentes. La metodología que emplea es muy creativa y además facilita el aprendizaje. Gracias por compartir con nosotros este novedoso método. Pasa rápido el tiempo amigos, ya es momento de despedirnos. Pero los invitamos para el próximo domingo, como siempre a las 9 de la mañana. Sus comentarios, sus sugerencias, pueden enviarlas a nuestro correo electrónico. Sinbarreras.irtp.gov.pe Visiten nuestra página de Facebook e Instagram. Arroba Sin Barreras Oficial. Dejen sus comentarios y compartan nuestras publicaciones. Si quieren comunicarse con el Conadis, escriban a su correo electrónico. Comunicaciones arroba conadisperu.gov.pe También tiene su línea gratuita 0800 00 151. Ya saben, si nos cuidamos nosotros, cuidaremos a los adultos mayores y a los más vulnerables. Primero, mi salud. Chao. Hasta la próxima semana. Yo me veo genial, de arriba a abajo. Feliz de la vida, guapa y más espática y alegre. El que más diga soy yo y a veces un poquito mi hermano. La colaboración pequeña soy de para poder ir a la plaza en verano. No somos un bicho raro, no somos enfermos, somos personas y tenemos sentimientos. Yo nací en síndrome de Down. Me costaba mucho leer, me costaba escribir, pero ahora lo quiero intentar hacerlo todo bien. Que tienes que forzarte más para conseguir las cosas. Eso es. ¿Y qué te hace diferente? Pues nada. Tener síndrome de Down no es malo, no es una enfermedad. Yo no me siento nada enfermo, nada, nada. Te sientes normal, la gente está equivocada. Todo el mundo tiene defectos. ¿Y tú? Ninguno. No tienes ninguno. No, ni uno. Pues yo sí, yo tengo uno y es que cuando saco el carácter, lo saca. A veces es un poco rabioso, ¿vale? Cuando digo una cosa, ella hace lo otro. Cuando estamos los dos en la cocina es totalmente imposible. No me gusta que me trate como una niña porque soy una persona adulta y tomo todas mis propias decisiones. Cuando me tratan como una niña, lo que hago es que directamente ni hablo. Dice, mira a este niño que va. Oh, qué guapo es. Ay. Y digo, no. Eso es lo que más me cabrea, que las cosas no las haga nada de por mí, sino que puedo hacerlas yo misma. Nosotros queremos ser igual que la gente. Sé que me gustaría tener mi pareja. Para ir al cine o para dar paseos. Y que te apriese. Y que te haga sentir feliz. Que te quiera y que me tengas en la nevera. ¿Qué sientes cuando estás enamorada? Lo que siento, pues, son, bueno, pues, a la panza. Me encanta tu pelo. Me encanta tu sonrisa. Y me encanta tu forma de ser. Y a mí me encanta cómo me miras. Pues me gustaría que la gente viese a las personas con síndrome de Down, pues, como son, personas. No son ni angelitos, ni regalitos de Dios. Son personas con sus necesidades. Es muy importante una sociedad sin miedo, sin miedo a lo diferente, a lo desconocido. La gente solo sabe lo malo del síndrome de Down. No sabe lo bueno. La alegría que desprende. Está siempre contenta. No me podrían dar una Daniela sin síndrome de Down porque no sería Daniela. Y necesito a mi Daniela. A mí lo que más me hace feliz en la vida es levantarme e ir a la cuna por mi Manuel. ¡Ay, como que eres a mamá! El momento es que no puedes más y que estás agotado, que es que la ves a ella y te hace sentir que lo estás haciendo bien y que merece la pena, ¿no? Mi prima es todo para mí. O sea, que cualquiera que me conozca lo sabe. Mi hijo es alegría. Es superación desde el minuto uno. Me ha enseñado a mirar a la sociedad de otra manera y a ver que lo diferente es bonito. Y yo creo que la sociedad perdería muchísimo si no existiesen personas con síndrome de Down. Estamos aquí para luchar juntos hacia el futuro. Si nosotros no triunfamos, no vale para nada. Queremos triunfar. Queremos hacer de todo. ¿Podemos? Claro. Claro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!